Buenos días. Me han hecho la pregunta más de dos, entonces les voy a responder una vez a todos para que no les quede la duda. Cuando ustedes sacan una calificación menor de 70, en el CIL les va a poner cero. Más bien yo les pongo cero porque el CIL no me permite calificaciones menores de 70. Si aunque haya sacado 69, no te puedo poner 69, te tengo que poner cero porque así es como está el sistema. Pero cuando termine el curso y yo te tengo que poner calificaciones, si no pasa, si no sacaste más de 70 en todas, entonces te tengo que poner cero. Si aunque te hayas quedado con 69 o peor. Según el reglamento puedes tener, por ejemplo, son seis unidades y puedes tener 100, 100, 100, o sea, 100 en cinco unidades y cero en una. Con que tenga cero en una automáticamente tiene cero en todo. O sea, la final final sería cero. ¿Por qué? Porque el sistema tecnológico, y espero que les hayan explicado, consiste en que primero tienes que pasar todas las unidades y luego al final ya te, ya se te promedia. Si no pasas una, automáticamente repruebas toda la materia. ¿Sale? Aclarando que, y conste que lo digo grabado. Aclarando que yo no llevo esa política. Si, por ejemplo, me reproban una, una unidad, les promedio. O sea, si sacan 100, 100, 5 cienes y en la última sacan cero o sacan algo así, les promedio y alcanzan a pasar. ¿Sí? O sea, les promedio con una reprobada. Si tienen una reprobada, no la tienen que presentar. ¿Sale? Pero nada más una. Más de una ya no. Si tienen dos, tres, obvio que no. O sea, lo más seguro es que ni siquiera alcanzan el promedio. Entonces, que les quede claro. Si les aparece en el 100, un cero no significa que sacaron cero. Significan que sacaron menos de lo aprobado. Entonces, si sacas menos de 70, no, no te puedo poner nada. Porque el sistema, el programa dice claramente que no se puede. El programa. Entonces, este, digo, para que estén conscientes. ¿Ok? Y luego de que digan, ay, qué gacho, ¿por qué me puso cero? No, no es que. Aparte, ahora también es claro. Si les promedio, no significa que les voy a subir a 70. No. Significa que voy a agarrar los puntos de otro lado. O sea, imaginemos que en una tienes 40 de calificación y en otra tienes 100. Entonces, en las dos te voy a poner 70. Te voy a quitar 30 puntos de una para ponértelas a la otra. Entonces, en lugar de tener 40 y 100, tendría 70 y 70. Porque después me reclaman. Me dicen, ¿por qué me quito mis 100? No te lo quité. Simplemente tuve. ¿De dónde crees que saqué los puntos para ponerse el 70? ¿A que no me los iba a regalar? ¿Me explico? Obvio que no. O sea, el promedio en realidad es eso. Te quito puntos de un lado y te los pongo en otro lado. Para que todas sean calificaciones aprobatorias. Al final, te tendría que modificar las calificaciones para que te dé. El promedio es el único que sí te respeto. Y es el único importante. El promedio, las calificaciones parciales, da igual. O sea, lo que importa es lo que aparece al final en tu boleta. ¿Cuánto sacaste? Eso se importa. Lo demás, eso obviamente se respeta. Lo demás cambia, señores. Que les digo, me salen con eso de que, ¿por qué me quito mis 100? Dije, no hay problema, te regreso tu 100 y te regreso tu 40. Ah, no, entonces no. ¿Qué pasó? No, digo, ubícate, ubíquense. Ok. Entonces, bueno, eso es fuera de registro, así es nada más para que estén conscientes. Pueden reprobar una nada más. Más de una ya no. Y en teoría, porque también, si ustedes se llevan la materia a especial, por ejemplo, un caso en compañero de ustedes. Él ya reprobó dos unidades. Entonces, cuando se van a especial, no tienen derecho más que a la normal. O sea, no tienen derecho a... Cuando reprueban en la primera oportunidad y en la segunda oportunidad, en primer curso y segundo curso, tienen derecho a que tengan otra oportunidad para corregir. O sea, tienen regularización, no segundas, como le quieran llamar. Sí, pero en especial, no. En especial, solamente te queda una última oportunidad. Si la desperdicias, ya. O sea, prácticamente, si repruebas una unidad, estaríamos hablando que ya reprobaste el especial y ya prácticamente, pues ya tendrías que arreglar con el TEC porque tendrías o cambiarte de carrera o este, o buscar otra escuela. Reprobar una especial implica eso, ¿eh? ¿Sí? ¿Ok? Sí, doctor. Sí, ok. Entonces, para que estén conscientes que tienen oportunidad de este curso, luego tienen oportunidad de otro curso, y este... Pero ya el tercer curso ya nada más les queda, pues eso, punto. Ok. Entonces, ahora sí regresamos a lo que estábamos ayer. Lo que estábamos ayer era de que Ball lo que hace es... ...permite generar una matemática que cambia la lógica matemática a números. O sea, a él se le ocurre, fue el primero que se le ocurre de que... Sabes que en lugar de verdadero, pues es cero, o es uno, y en lugar de falso es cero. Y también se le ocurren maneras en que tú puedes hacer operaciones matemáticas que son equivalentes a la lógica matemática. O sea, en relación a la lógica matemática con el sistema binario. ¿Sale? Entonces dices, ¡guau, qué padre! O sea, claro, en ese entonces yo creo que a él no se le ocurrió de que... ...de que se podía hacer por formas eléctricas o demás. Les digo, se puede hacer con todo. Se puede hacer con la luz. Hay computadoras ópticas en donde dependiendo tal cantidad de luz es uno, tal cantidad de luz es cero. Se puede hacer con sonidos. Si está todo muy bajito el volumen es cero y si está más alto el volumen es uno. Ok. Ahora, ¿cómo se implementa en la electrónica digital? Los que ya llevaron electrónica digital estudiados lo deben de saber. Los circuitos lógicos son redes complejas de interruptores hechos con transistores. Entonces, estos circuitos lógicos simplemente se llaman compuertos. Y podemos ver las más comunes que son las compuertas en paralelo y las compuertas en serie. ¿A qué le llamamos un interruptor? Pues es el que ven ustedes en la luz. Yo tengo un interruptor ahorita enfrente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Si presionan uno, se cierra el circuito y se prende el foco. Si prenden el otro lado del interruptor, se abre el circuito y ya se apaga el foco. Es lo que nosotros entendemos como interruptores. Y con esos interruptores ustedes pueden implementar una compuerta. Los interruptores en paralelo son estos, que ya sea que conectes el A o conectes el B, se prende aquí. Y en serie son como estos. Por eso los foquitos de Navidad se les llama series. ¿Por qué? Porque cuando se funden foquitos, se funden todos. Bueno, normalmente, no necesariamente, normalmente tienes varias series en una sola. O sea, estás hablando de unas tres o cuatro series. Claro, si se funde uno, se funden todos. Más bien, no se funden, no se ven los demás, ¿no? Entonces eso se le llama en paralelo. O sea, por ejemplo, digo en serie, perdón. En serie, serie, serie. Por ejemplo, acá abajo la cochera, las luces están en serie. Aquí en el cuarto donde estoy, las luces están en serie. ¿Por qué? Porque cuando presiona el interruptor, se prenden automáticamente las dos o las tres, dependiendo en dónde esté. Al revés, todas las demás se prenden normales, individualmente, ¿no? Por ejemplo, la luz de la escalera está en... Paralelo. Porque puede ser el interruptor de abajo que la prenda, o puede ser el interruptor de arriba que la prenda. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces, eso se le llama... A esto se le llama una compuerta. Un interruptor es lo que nosotros conocemos. O sea, un interruptor es que presiono y pasa la luz y se prende... Se prende el motor, se prende el horno al microondas, se prende la televisión. Este es un interruptor. Lo vuelvo a prender, lo vuelvo a presionar y ahora se apaga. Apagar es no pasa corriente. Prender es pasa corriente. Interruptores lo podemos ver en todos los celulares. Entonces, todo aparato electrónico tiene un interruptor. Entonces, si tú colocas los interruptores de tal manera que pueden implementar la lógica de los operadores lógicos. Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, un circuito lógico con transistores. Las siguientes pantallas muestran cómo se hacen con transistores para formar circuitos lógicos. Por ejemplo, el inversor. El inversor, estos son algunos de los posibles símbolos que pueden ver en un diagrama. Es como los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo ya ven que tienen sus cuadrados, sus rombos, sus círculos. Bueno, pues estos son símbolos que se pueden usar para lo que se conoce como un inversor. Un inversor no es otra cosa más que si hay energía, del otro lado no hay. Y si de un lado no hay energía, del otro lado sí. O sea, cambia la polaridad. Entonces, se dice que entra abajo, es un cero, y sale alto, es un uno. Entra alto y sale bajo. Es una ecuación booleana. Entonces, los inversores lo podemos ver así, como la entrada es cero y uno, y por lo tanto acá, si está cero, acá la salida es uno. Si la entrada es uno, la salida es un cero. Por eso la... Esto es como se ve, se le llama una gráfica digital. Las gráficas digitales o pueden salir arriba o pueden salir abajo. Arriba cuando están en uno, y abajo cuando están en cero. Entonces, podemos ver que la gráfica de abajo, de arriba en azul, es lo inverso de la gráfica en verde. Entonces, esto sería un inversor. Les digo, hay ciertos analizadores lógicos que te permiten ver eso. No necesariamente tiene que ser así. O sea, por ejemplo, pueden ser dos unos seguidos, o dos cero seguidos, o cinco o cero seguidos, y luego un uno. Por ejemplo, tenemos un complemento a uno. ¿Se acuerdan cuando veíamos lo que era el complemento a uno? Entonces, el complemento a uno y el complemento a dos. Aquí el complemento a uno, pues simplemente es invertir. Entre uno uno sale un cero, cero, uno cero, uno cero, uno, uno cero, cero, uno, uno cero, uno, uno cero, uno cero. O sea, te cambia. Y para ciertas, ciertos algoritmos se necesita el complemento a uno. Entonces, se hace así, con un montón de inversores. Aquí la parte más importante es de que estamos convirtiendo lo que es la lógica matemática en señales, señales eléctricas. Entonces, eso es muy importante, porque la lógica que tú puedes tener es de que, ¿cómo se llama? De que al convertir tu lógica en un, este, en algo físico, pues ya es lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? La computadora, el, este, la computadora, el, ¿cómo se llama? El, el celular, todo lo que implica algún circuito electrónico, todo se hace así, se hace con compuertos, ¿sí? Todo es, todo se hace con, con compuertas que vamos a ver. Entonces, bueno, les digo, la, la más fácil es esa, es este, el inversor. Luego sigue una compuerta ANT. Una compuerta ANT, déjenme ver. Una compuerta ANT, que estos son los símbolos, es como una cajita redondeada de este lado, o con una cajita con un I, ¿sí? Una compuerta ANT, en realidad lo implementamos con los interruptores en serie. ¿Por qué significa en serie? Porque en una compuerta ANT, todos tienen que estar en unos para que pase la energía y se prende el foquito, o se prende el motor, o se active la bocina, no sé. Entonces, una compuerta ANT es esto. Si los dos están arriba, no pasa la corriente. Si uno se baja, pero el otro no, entonces no pasa la corriente. Si este se baja, pero el otro no, no pasa la corriente. Cuando este se baja, y este también, este le llaman puentes en inglés, gate. Cuando los dos se bajan, entonces la corriente puede pasar directamente y llega hasta acá, al foquito. Entonces, una compuerta ANT, que es la, el concepto lógico del I, para que un I sea cierto, todos sus elementos tienen que ser ciertos. Es decir, para que pasen la unidad, tienen que entregar las prácticas y tienen que hacer el examen. Tienen que pasar el examen y pasar las prácticas. ¿Vale? En el sistema tecnológico, para que ustedes pasen una materia, tienen que pasar la primera unidad y pasar la segunda unidad. Y pasar todas hasta la sexta unidad. Si reprueban una, el reglamento dice que reprueban la unidad, reprueban el curso completamente. Hay otros sistemas, yo digo porque yo también los he visto, donde no pasas materia por materia, sino pasas todo englobado. Lo que hacen es, al final del curso, hagan de cuenta que se dan, se juntan los cinco maestros que le dieron a Oliver y entre los cinco determinan si pasa o no de semestre. Si uno de ellos dice que no y da los motivos suficientes, entonces Oliver se queda y vuelve a cursar el semestre. No cursa la materia, cursa todo el semestre. Entonces, por eso en esos sistemas es bien complicado, porque tienes que convencer a todos de que lo haces. Es un ant. Entonces, la tabla de verdad, pues es esta. Si tienes un cero en alguna parte, pues siempre te va a dar cero. Necesitas tener los dos voltajes altos. Y esto se puede entender como una multiplicación, lo cual es lógico, ¿no? Porque en una multiplicación, cero por cero es cero, cero por uno es cero, uno por cero es cero. Y solamente uno por uno es uno. En un cronograma podemos ver que se comporta así. O sea, la entrada de acá arriba son estas dos. La salida es esta en verde. Dice, este está arriba y este también es un uno, uno, sí. Este es un cero y un uno es cero. Un uno en uno es uno. Un uno, cero es un cero. Un cero y un cero es un cero. O sea, la salida de la compuerta es esto de acá abajo. ¿Sale? Estos espacios que se conocen como T1, T2, T3, se le llaman ventanas o espacio en el cual mides, ¿sí? Normalmente está definido, o sea, dices, en tal espacio, mides si el voltaje viene alto o el voltaje viene bajo. Si viene alto es un uno, si viene bajo es un cero. Es como que tú digas, a ver, en cinco segundos si hay un ruido, entonces es un uno, si no hay un ruido es un cero. Los siguientes cinco segundos, si todo no hay ruido es cero. En los siguientes cinco segundos, si hay un uno, si hay un ruido alto, no es de uno y uno, sino pueden ser uno, cero, uno, cero, cero. O sea, pueden ser varios, cero, seguidos, podrían ser todos ceros, ¿eh? Por ejemplo, una contradicción, si tú diseñas un circuito AND como una contradicción, entonces, este, todos aquí te deberían por los ceros. Al revés, si fuera una tautología, todo sería por uno, 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 sería una línea recta, ¿sale? Y si lo viéramos en un cronograma, pues sería así, o sea, si haces un software, para que veas cómo se comporta, pues te da, te da pulsos aleatorios y se comportaría así. O sea, por ejemplo, todos estos son puros unos, puros unos, y todos estos de acá son puros ceros y puros ceros, ¿sale? ¿En qué se aplican? Por ejemplo, en, en este, tienes un contador para habilitar, para emitir. Y lo que haces, este, puedes usar un contador. Y usas un decodificador. Los decodificadores son señales que te envían en cierta manera y que se usan para, para que tú, por ejemplo, sirven para las televisiones, para los celulares, todo ese tipo de cosas. La segunda, que es un poco más, más, más entendible, que es la alarma. ¿Sí? No sé si les ha tocado ver las alarmas en los carros, que, por ejemplo, muchas alarmas no se activan bien hasta que todos los, todos los, este, todas las puertas estén cerradas. Si hay una puerta que, que no esté, este, que no esté bien cerrada, entonces no se activa la alarma. Lo mismo sucede en las casas, en las casas, si tú, este, o no se activan o se activan mal. O sea, si tú en una casa tienes alarmas, tienes una alarma, tienes que cerrar bien todas las ventanas y todas las, antes de que se pueda poner la alarma, si no, no te deja. Sería un ant, es decir, o todos están bien o ninguno. Sí. Es como, por ejemplo, los, bueno, deberían de ser, por ejemplo, ayer estaba oyendo una calificación, ¿no? Me pusieron nueve. ¿Y por qué te pusieron nueve? No, pues porque uno de mis compañeros no entregó bien. Entonces, pues no le pusieron cero, porque eso hubiera sido de otra manera, pero sí les, si les bajaron calificación, ¿no? Porque por lo menos uno me entregó. Entonces, les digo, este, no necesariamente le dan, pueden ser las puertas, por ejemplo, aquí te dice que puede ser el cinturón del asiento o el conmutador, ¿sí? Este, hay ciertos cargos que, por ejemplo, por decir, ya ahora la ley dice que si el, el, este, el chofer, el copiloto del chofer no lleva cinturón, te pueden multar. Entonces, también sería una alarma, o sea, tendría que ser, tendrías que tener un interruptor donde diga que, por ejemplo, que todos los cuatro pasajeros, este, no traen el cinturón, ¿no? Entonces, eso se puede, te podría decir no arranque el carro, por ejemplo. Un carro que no arranca si no te has puesto el cinturón. Si no te has puesto el cinturón, si no cerraste todas las puertas, si no, este, así, te hace un chequeo. Para eso sirven las compuertas, AND. Las compuertas, el segundo tipo de compuertas, las compuertas OR, o O. Recordamos de la lógica matemática, el I, o la conjunción, es esto, las compuertas AND. Las conjunciones, conjunciones es que se dan dos cosas. Por ejemplo, un noviazgo, un noviazgo es una conjunción, se supone, porque un noviazgo es cuando los dos dicen que sí a una relación. Si uno de los dos dice que no, o los dos dicen que no, entonces no hay noviazgo. El clásico de que yo soy novio de Juanita, sí, pero Juanita dice que no eres novio de ella, entonces no son novios, sí. Entonces, una conjunción es cuando los dos, cuando los dos se dan. En una compuerta OR, o en un O, o una disyunción, una disyunción es cuando tienes dos opciones, dices, a ver, este, una disyunción, ¿cómo sería? Pues fácil. ¿Voy a clase o no voy a clase? Y se pueden ser dos cosas, o sea, con que una de las dos sean ciertas, con eso es válido, ¿no? En una disyunción, estos son los símbolos, ya ven que es como un, como una, parece como un escudo de esos de los equipos de fútbol. O si no tienes este símbolo, puedes tener un mayor igual a uno, ¿sale? Eso es otro, hay varios símbolos, no nada más es el único. Son los símbolos para el OR, entonces te dice que este se comporta más como una suma. Si es cero más cero, entonces te da cero, cero más uno te da un uno, uno más uno, uno más cero te da un uno, y uno más uno te da un uno, ¿sí? Si lo vemos en un cronograma, pues vemos que los unos son mayoritarios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aunque los dos no estén en cero, no estén en uno, pues el de arriba, con que uno de los dos esté en uno, con eso es cierto. ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se hace una compuerta ON-OR? Pues se implementa con un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, si la corriente va así, y cierras este, entonces la corriente tendría un camino. Al revés, si la corriente va por aquí, pero este está abierto, pero este de acá si es baja el puente, entonces la corriente podría ir por acá. No es otra cosa más que, imaginemos, yo vivo acá por el tecnológico, y quiero ir a la Alameda. Entonces, perdón. Puede suceder de que hay una manifestación en la universidad, híjole, no dejan pasar. ¿Pero qué es lo que puedo hacer? Ah, pues lo que puedo hacer es que en lugar de irme por la universidad, me voy por Avenida México, y me salgo por el puente de Avenida México, y llego a 20 de noviembre, ¿no? Y de ahí me doy la vuelta por, ahí no me acuerdo cómo se llama esa calle, pero luego me voy por Reforma, y luego me meto al eje vial, y salgo a la Alameda, ¿sale? Entonces agarreo una ruta, una ruta paralela, ¿sí? Por ejemplo, también igual, ¿no? Digo, los que conocen acá por la Valentina Amador, en un momento dado saben que es paralela a la San Pedro, ¿no? Hay una parte que es paralela. Entonces, se pueden ir por una y por otra para llegar a cierta parte. Entonces, la compuerta OR se basa en eso, se basa en un circuito paralelo, en donde dependiendo con que baje uno de los dos o los dos, se cumple, ¿no? Se cumple la... Una compuerta... Este es el cronograma, son los diagramas... Los diagramas, una gráfica digital son escalones hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si son cero, si uno. Como pueden ver acá, los valores de estas son... Son así, o sea, por ejemplo, si tuvieras cuatro entradas, con una que tuviera arriba, con eso se sería lo suficiente. Por eso las salidas, si se fijan, es casi por los unos, excepto aquí. Tendrías que tener puras salidas bajas, es decir, puros escalones hacia abajo, para que la salida fueran puros bajos. Aquí en este caso es una compuerta OR que tiene cuatro entradas. Las compuertas pueden tener dos entradas, cuatro entradas, ocho entradas. Recordemos que todo esto es lógica binaria, ¿vale? Entonces, por eso se escogen así. ¿Para qué se aplica? Lo mismo para las alarmas, pero al momento de que se activan, ¿sí? Cuando se activa una alarma, o sea, por ejemplo, una casa. Si todo está cerrado, no hay problema. Todo está en cero. O sea, cero significa que está bien cerrado. Si alguien llega y rompe una ventana, o activa un sensor de movimiento, que puede estar en la puerta o puede estar en los cuartos, con que active uno de los... O sea, puede ser que activen todos, ¿no? Que sea, estén invadiendo la casa, ¿no? Lo cual es rarísimo. Pero aquí el OR funciona con que con uno que se active, con eso basta. Y de hecho, por ejemplo, a mí pasa exactamente lo mismo cuando copian un... Cuando copian una tarea, yo tengo una compuerta OR. ¿Por qué tengo una compuerta OR? Porque con una parte que hayan copiado, aunque no hayan copiado toda, toda, con una partecita que hayan copiado, con eso ya... Para mí ya es que copiaron, punto. No me importa si copiaste los cinco ejercicios o copiaste un ejercicio. Para mí es copiarte, punto. ¿Cuántos? Me da igual. ¿Sí? O sea, ¿cuántos copiaste? Pues me da lo mismo. A mí lo que me importa es que copiaste. Y eso es lo... Es una compuerta OR. ¿Sí? No es una compuerta AND. Para que entreguen, si es una compuerta AND. Para que yo les detecte copias, es una compuerta OR. ¿Sale? Sí. Entonces, bueno. La compuerta AND. La compuerta AND, en realidad son combinaciones de los... De lo mismo que hemos visto de... De las compuertas AND. ¿Sí? Las compuertas AND... Este... Son así. Las compuertas AND... NAND... Son una compuerta AND con un circulito que significa que viene negada. Si se fijan, aquí es una combinación donde tienes la compuerta AND y le pones un inversor. O también se puede representar como esto. ¿Sí? La compuerta AND es como que... Lo contrario. O sea, pones una compuerta AND y le pones un inversor. Y así... Digamos que... Lo que se trata de hacer es este... Generar dos operaciones en una sola. Que también es parte del concepto de... De optimización. ¿Sí? Un ejemplo de optimización. Bueno, que no viene el caso, pero que también les da una idea. Es, por ejemplo, las carriolas. Las carriolas, muchas veces las carriolas modernas... Traen... O sea, es una carriola, pero también se puede convertir en un asiento para carro. O sea, le puede safari y se convierte en el asiento para un bebé. O también creo que las pueden convertir en otra cosa. O sea, las pueden convertir en carriola, en asiento para bebé y en no sé qué más. Entonces, es la misma idea. O sea, la misma idea es de que... Un mismo aparato, por ejemplo... Este, las camionetas se pueden convertir en carro normal. O sea, bueno... O sea, me refiero a que las puedes usar para ir al cine. O las puedes usar para cargar, ¿no? Pero tiene las dos funcionalidades. Tiene la cabina o tiene la... La caja para que puedas cargar cosas. Y tiene la... El motor para que puedas funcionar normal. Obviamente, aquí es al revés de la ANT. Todos los valores, mientras tengas un cero, se convierten en un uno. Y cuando tienes los dos, uno se convierte en un cero. Y esto se representa así. Sería la multiplicación negada. Lo contrario de la multiplicación. Un cronograma de NANT. Podemos ver que tiene muchos valores altos. ¿Por qué? Porque con un cero que tenga, con un escalón abajo, es suficiente para que tengas un escalón arriba acá. Bueno. ¿Sí? Entonces, aquí lo vemos al cronograma, pues es lo mismo. Vas viendo que este es uno, uno, uno. Y aquí te da un cero. Un cero, uno, uno. Un cero, cero, cero. Y te da un uno. Si se fijan aquí, por esa razón, las compuertas NANT tienden mucho a dar valores altos. ¿Sale? Y podemos decir que la compuerta NANT es equivalente a negar dos veces o dos veces negada la compuerta OR. Esto y esto es equivalente. También es equivalente a la compuerta ANT con un inversor. Y lo nuevo, lo que les comentaba, ¿por qué es importante las equivalencias? Porque, bueno, de hecho nos pasó. Recuerdo que una vez íbamos a salir a un viaje y decían, no, pues es que en Pachuca hay mucha, está cerrado para los turistas. Ya le dijeron los hoteles que por favor no reciban porque hay mucho, mucho, mucho contagio. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y ya estábamos a unos días de irnos. No, pues buscamos un viaje equivalente. O sea, algo que fuera parecido, no igual. Y resultó, funcionó. O sea, el lugar de Pachuca fue a Estado de México, ¿no? Bueno, no fue Estado de México, fue por las pirámides, pero... Pero más o menos funcionó y fue equivalente. Y es lo mismo, o sea, si algo no te funciona, pues buscas su equivalente. Y si tu equivalente se funciona, pues ya lo hiciste. ¿Vale? Entonces, este... Bueno. Una aplicación de la compuerta ANT. Una luz verde indica que ambos depósitos tienen un nivel superior a un cuarto de su capacidad. Por ejemplo, tienes dos depósitos de agua, que no es un sensor. Si el sensor está en alto, significa que el valor del agua está por acá arriba. Pues los dos te van a regresar, este... Aquí te regresa abajo y... ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que cuando los dos estén en alto, significa que no tienes que llenar ninguno. O sea, cuando te dé dos saltos, te da un bajo aquí. Pero cuando alguno de los dos no esté en alto, es decir, cuando uno esté menos del nivel que corresponde, entonces, por lo tanto, tendrías que activar la bomba y llenar los depósitos. O sea, funciona así. Si los dos están en alto, significa que prendes el foquito diciendo que los dos están bien. Si uno de los dos está por debajo del nivel, entonces te da un cero. Aquí con un cero y lo que tenga el otro lado no importa, te daría un alto y entonces se apaga el foquito. Y entonces, por lo tanto, tendrías que activar la bomba para llenar ese... Puede ser que los dos estén bajo ese nivel o con uno de los dos que esté... Puede ser que el único que está abajo del nivel es el depósito A y no el B, pero con que uno de los dos esté por debajo, ya te indica que hay un problema, ¿no? Entonces, este... Pues lo podemos ver así como una aplicación. Otra aplicación... De las compuertas A, bueno... Es lo mismo que te dice... Por ejemplo, aquí el que el depósito B está por abajo. Entonces, te da un valor de alto con bajo, te da alto. Y entonces, tú puedes tener que el foquito se prenda en rojo o en verde, dependiendo si es alto, te da rojo. Si es bajo, te da verde, ¿no? Indica que uno o ambos depósitos están por debajo de su nivel, ¿sí? Es como una... Sí, ¿no? Es parecido a... A este... Es lo inverso de la... Aquí, te digo, te pueden salir para eso. Recordamos que... Aquí la idea es que estás convirtiendo... Tus, este... La lógica matemática a señales eléctricas. Y esas señales eléctricas las conviertes en ceros y unos. Realmente lo que haces con un... Por ejemplo, con un procesador, es que tiene millones de transistores. Que no son más que con puertas lógicas. Por ejemplo, a ver... Vamos de rápido a preguntarle a Google, a Google. A ver... Este... Chrome. Google Chrome. Y a ver, vamos a ver, por ejemplo... Preguntarle rápido. ¿Cuántos transistores tiene el Core i9, que es el más reciente? ¿Cuántos transistores? Transistores tiene... Tres mil cincuenta y dos mil millones. ¿Sí? O sea... Transistores sería como... Como este... Varios transistores, un transistor o dos transistores, hacen una compuerta lógica. Entonces... Pues calculenle cuántas compuertas lógicas tiene un... Procesador. El i9 tiene tres mil cincuenta y dos mil millones. ¿Ok? Entonces es... Impresionante. O sea, tiene tantos de estos, ¿no? La puerta NOR, pues es lo contrario de la... De la puerta OR. Es decir, con que uno sea cero... Automáticamente se vuelve... Se vuelve cero. De hecho, la compuerta NOR prácticamente es un... Bueno, no. Es lo contrario de la... O sea, los dos tienen que ser cero para que te dé uno. Todos los demás casos, mientras haya uno, uno, te da un cero. Los simbolitos son estos. Estos son los simbolitos que puedes ver en un diagrama y equivalen a una puerta NOR. El cronograma sería ese. Con que haya es un uno, automáticamente se convierte en cero. Estos son puros ceros. Pero de este lado hay un uno. Por lo tanto, hay un... Uno, cero, uno, cero, uno. Esto se puede ver en un software. O en un aparato. Y vemos que la equivalencia de NOR es la misma que esto. La misma equivalencia que la anterior. ¿En qué se aplican? Por ejemplo, puedes tener compuertas de diferentes tipos. Una NAND y una NOR. Los sensores del tren de aterrizaje. Este es para que te cheque. Si, por ejemplo, imagínate los... El tren de aterrizaje son las ruedas que bajan para que el tren... Imagínate que una no baje adecuadamente. Pues, obviamente, pues, el tren se estrellaría y se destrozaría. Entonces, ¿qué tienes que tener? Compuertas lógicas. La compuerta lógica, lo único que te hace es te va checando. Entonces, en el NOR. Si checa que algunos de los, este... O incluso, depende como dice. Depende si lo que estás es despegando o si lo que vas a es aterrizar. Si vas despegando, checas que todos los valores, este... El tren rojo te dice que... Que, este... Que el tren de aterrizaje está guardado, está en el avión. Es cuando despegas. Entonces, luce el led rojo. Si luce el led verde, significa que todos los... Los, este... El tren de aterrizaje, todas las llantas están abajo para que puedas aterrizar. Entonces, lo que te hace es... Si todos los valores están ciertos, entonces es cuando te da un valor... De cierto o de falso. Entonces, los tres sensores, un sensor en las dos alas, en cada una de las alas, porque las ruedas van aquí, las ruedas van aquí, las ruedas van acá. Entonces, los tres se conectan con las compuertas para que tú, este, puedas evaluar... Si, este... Si el led... Si los elementos están abajo o no están abajo. Una seguridad. Hasta aquí, compañeros, ¿algunas dudas? Hola. Una... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Pequeño... Augo...